¡Ah, miren! ¡Puedes elegir! ¡Oh! ¿El Dark Mage de Final Fantasy VII de verdad lo quiero? ¡Miren mi Sprite! ¡Qué maravilla! ¡Oigan! La historia de Mega Man comenzó de una manera bastante simple. ¡Hola, maos y magas! Espero estén listos para continuar, pues, con nuestras aventuras en ReVenture, porque ustedes lo pidieron, pezuñuelos, con su apoyo han hecho que esto se vuelva una serie. Así que, vamos a ver, vamos a ver cómo le hacemos, vamos a ver cómo sacamos otros finalitos. Ok, arrancamos siendo Lamp, ¿no? Este pezuñín, la última vez. Ya no se tropiezan, si se dan cuenta, haces un final y ya no lo puedes volver a hacer, al parecer. Eso me parece interesante, o qué bueno, caerse en la lava y esas cosas sí lo puedes hacer, ¿no? Yo supongo que hay un final porque me maten los bichitos, así que vamos a verlo. ¡Oh! A ver, vamos a ver si es otro final. ¡Sí! Lamp esperaba que aquellos pequeños minions fueran inofensivos, o al menos que solo le quitaron un corazón de vida. ¡Adivina! Eso no es exactamente lo que le quitaron su pequeño y débil corazón. ¡Ah! Eso es exactamente lo que le quitaron. ¡Nerfeado estás! ¡Ah! ¡Nerfead esto! Ok. ¿Cómo que lo nerfearon? ¡Ok! ¡Uy! El tercer final, qué bonito. Estamos completando la primera cara de los finales, ¿eh? Muy bonito. ¡Ay, Kahn! Muy bien. Vamos ahora a ver a dónde vamos. Año 8, día 174. Han pasado mucho tiempo, ¿eh? Todos en el reino sabían que Lamp era un bastardo sin corazón, así que en su caso la herida no fue tan mala. Pero quizás sea buena idea llevarse un escudo para la próxima. ¡Ah! Sigo siendo Lamp. Ok. Seguimos siendo Don Lamp-sama. Ok. Vamos a... ¡Oh! Ya no sé el minion que nos mató, ¿eh? Detalle curioso. Detalle curioso y pezuñueloso. ¡Claro que sí! Vamos a investigar. ¡Uy! Miren, hay un huevito ahora. ¡Oh! Sí es un nido, ¿ah? Que se está formando ahí con el pasar de los años. Vamos a chequearlo. Vamos a chequear ese nidiki. Y ya saben que mientras más cosas tengamos... No podemos... No puedo hacer nada con el nido. Mientras más cosas tengamos en nuestro inventario, menos podemos saltar. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ah? Así que lo mejor es ir así nomás, ligeritos. Si queremos llegar a más lugares, ¿no? ¡Ulala! Ok. Acá... ¿Qué había acá? Ya me olvidé. Vamos a ver. Ah, las cavernas Dimmen. ¿Qué es esto? Es una pista. ¡Ulala! Los volcanes de Hu. A ver, vamos a ver si podemos cruzar... Ah, sí podemos cruzar la lava. ¡Oh! Yo pensé que me mataría, pero no. A ver, vamos a activar esto. Ok. Cayó una... Una piedriqui. ¿Y ahora qué? Ya perdí, creo, ¿ah? Ok. ¿Todo bien? Ha caído una piedriqui acá. No sé para qué. Oh, miren. Podemos... Oh, ok. Podemos seguir escalando este volcán. ¡Ulala! ¿Será que encontraremos algo de valor en este volcán, mis maguelos y maguelas? ¡Ulalí! Hemos escapado del volcán, pero vamos a volver, ¿ah? Vamos a volver al volcán de Hu. Yo estoy seguro que algo podemos encontrar aquí, ¿eh? Un tesoro. ¿Qué es esto? El amuleto de lava. ¡Oh! Creo que eso nos permite nadar en lava, ¿acaso? A ver. Voy a probarlo, ¿ah? Me la juego. ¡Ulala! Ah, bueno. Sobrevivo. No es que me permita nadar en lava, ciertamente, pero me permite sobrevivir. Bueno, ok. Me teleporté gracias a eso. Ok, un puentecito. Podríamos lanzarnos al vacío. Podemos cavar acá también. ¡Ulala! Oh, por Dios. Cuánta locura, ¿eh? Cuánta, cuánta, cuánta locura por descubrir, mis maguelos y maguelas, ¿eh? ¿Qué dice acá? Sistema de ventilación de la guarida del dragón. Cualquier dragón que se precie cuida de su suministro de oxígeno para mantener sus llamas al 100%. Por favor, no obstruir con valerosos héroes. Pues lo haré. Lo obstruiré con valerosos héroes, mis maguitos y maguitas. ¡Oh, por Dios! Me lancé. Oigan, no sé. ¡Miren! Un tubo de Mario Bros. ¡Qué hermoso! Voy a mover mi cámara a la izquierda, creo, ¿ya? Para que no se pierdan esas pezuñaditas. ¡La guarida del dragón! ¡Hemos llegado a la guarida del dragón! ¡Ulala! ¡Ulalí! ¿Qué hay aquí? Un tubini. ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Lamp entró en la tubería y se encontró con que llevaba a una fosa asquerosa donde se vertían todas las aguas residuales del reino. ¿Quién en su sano juicio entraría por una tubería residual? Pues Mario Bros. al parecer. ¡Aguas fecales! ¡Oh, por Dios! Nos dimos un duchazo en aguas llenas de caca con nuestro compa, ¿eh? Tres días más tarde. Se recuperó en tres días nuestro queridísimo y pezuñentísimo Lamp. Lamp salió de aquella cloaca a través de su propio inodoro. Tuvo que aceptar un trabajo como fontanero y arreglar las tuberías que rompió durante su expedición. ¡Qué buena! ¡Miren! Tengo ropita de Mario Bros. ¡Qué bonito! ¡Oigan, qué bonito! Soy el marrito. El marrito Lamp. ¡Una marabella! ¡Una marabella! Muy bien. Vamos a volver a la guarida del dragón, ¿ya? Vamos a volver porque creo que hay más cosas. ¡Quiero ver al dragón! Ciertamente lo quiero ver, ¿no? No sé qué opinen ustedes. Vámonos al Volcanukis. Vamos a agarrar, yo creo, importante el amuleto de la lava, ¿no? Importantísimo. Muy important, ¿eh? Muy le important. Y vamos a tratar de llegar acá. Perfecto. Vamos a seguir por la derecha esta vez para ver qué cosas hay por aquí, ¿ok? Ya, acá creo que no podemos escalar todavía. Necesitamos o ser más ligeritos. Otra cosa, ¿no? De repente el grabshot, ¿no? El grabshot, ¿cómo se llama? El hookshot. A los celdita. Ya, vamos a la guarida del dragón por acá. Perfecto. Ya no voy a entrar por la tubería. ¡Oh, está cerrada la tubería! La han cerrado luego de mi accidente. A ver. Solo personal de mantenimiento. ¡Qué buena! Ok, ya no podemos ir por la tubería. ¡Ulala! Hay un perro demon ahí. Encontraste una pista. ¿Ese es el dragón? Oh, por Dios, lo maté. Maté al dragón, mis maguitos y maguitas. Maté al dragón. Oh, por Dios, maté al dragón. Lump mató al dragón y reclamó su legendario tesoro. Pero como no encontró forma de volver a la superficie, terminó sus días junto al resto de cadáveres del foso de huesos. Ok. Mata dragones. Final 16 de 100. ¿Es el dragón? No parecía un dragón, ¿no? Se veía medio extraño. Ocho años más tarde. Oh, por Dios. Ocho años más tarde. Ha pasado mucho tiempo, ¿ah? Año 16. La fortuna de Tito Lump nunca fue encontrada, pero su legendaria espada fue guardada en casa como recuerdo de su hazaña. Lump Jr., siguiendo los pasos de su tío, se embarcó en una nueva aventura. ¡Ay, qué bonito! Miren, la espada está en nuestra... Oigan, ya son años que esté este cadáver aquí, por Dios. Alguien lléveselo. Alguien entiérrelo, por Dios santo. ¿Qué onda con eso, ah? Lump Jr., vamos. Vamos a ver qué nos dice el abuelo, ahora que ya no está la espada por ahí, ¿no? Vamos a ver. Oh, ya no está. Y ahora es peligroso ir por ahí solo, dicen. Lo mismo. Hay un nuevo... Hay una nueva pista acá, miren. Ha aparecido recién, ¿eh? A ver, me la llevo. Encontraste una pista. Tengo que ver la manera de leer esas pistas. Ah, sí puedo. Ok. Déjate llevar por la corriente. Negocio un descuento en lo más hondo, dice. En lo más hondo. Negocia un descuento. Déjate llevar. Negocia un descuento debe ser en la tienda, ¿no? ¿Se acuerdan que había una tienda por acá? Vamos a ver si podemos negociar un descuento con el pezuñín, ¿ah? Vamos a nadar por aquí. Hechos unos locos. ¡Qué bonito! Ahí está la tienda, ¿eh? Ram, pam, pam, la tienda. Hermano, un descuento. Lo siento, he vendido todo. ¡Dame un descuento! ¡Oh, por Dios, lo maté! Lo asesiné. Un asesino es nuestro Lamp Jr., ¿ah? ¡Oh, por Dios! Y ahora, ser tendera es duro. Un salario miserable, horas extra, gente desagradable. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Y también, el típico asesino en serie que entra en tu local, te apuñala y roba todas sus cosas. El cliente siempre tiene la razón. Ok. Creo que a eso se referían con negociar un precio. Cinco meses más tarde. Lo habrán metido a la cárcel a Lamp Jr. Yo creo que lo merece, ¿ah? Merece ir a la cárcel. El negocio de pequeño Lamp con toda esa mercancía robada no funcionó del todo, así que al poco tiempo tuvo que buscar una aventurosa alternativa. Ok. Volvemos a las aventuras. No le fue bien al pequeño Lamp. Vamos nuevamente a la Guarida del Dragón porque estoy 100% seguro. ¡Chemper, chente, cheguro! Que hay muchas cosas más por hacer ahí, así que let's a go. Miren, acá podría cavar también, ¿ah? Ojito con eso. Hay que traer la Lampita para cavar por ahí y llegar a una nueva zonaja, estoy seguro, ¿ah? Estoy bastante seguro de ello y de aquello. ¿Esta vez no voy a matar al Dragón? No sé si esté el Dragón de Rep... Ah, no, sí está ahí. Ok, vamos a esquivarlo. Oh, por Dios, un montón de cadáveres. ¡Oh, por Dios! Ok, nos va a quemar el Dragón. El amuleto de lava extinguió las llamas del Dragón. ¡Oh! Pero no sus zarpas. Oh, por Dios. A prueba de llamas. ¡Qué bonito! Ok, nos mató el Dragón, pero de un zarpazo. No parece un dragón, parece un demonio, ¿no? Pero podríamos hacer la que nos mate con la lava. Ese debe ser otro final también, ¿ah? Hay que intentarlo. Solo se encontraron trocitos de pequeño Lamp tras su encuentro con el Dragón, así que su hermano gemelo decidió tomar las riendas del negocio familiar. Casa de hermano de Lamp. En realidad es casa de hermano del pequeño Lamp, ¿no? Oiga, mira, me puedo meter en la cama. ¡Oh! Me puedo meter en la cama. ¿Qué demonios? ¿Será que si esperamos un rato pasará algo? A ver, voy a esperar un rato, ¿eh? A ver qué ocurre. ¡Oh! Pasó algo. Hay días de mucha pereza. Que da mucha pereza levantarse. El día que hermano Lamp se quedó en la cama, el PIB del reino subió, el PBI del reino subió un 200%. El señor oscuro se retiró por aburrimiento y se encontró la cura para todas las enfermedades. Bien hecho, hermano de Lamp. Ok, día libre. No necesitaba hacer nada para ganar el hermano de Lamp, ¿eh? Otro final más, el final número 20. Dos días más tarde, o sea, durmió bastante. El hermano de Lamp. El pequeño hermano de Lamp. Vaya pedazo de siesta. ¿Cuánto tiempo has estado sobando, hermano de Lamp? Es igual. Es hora de levantarse y encontrar una nueva aventura. Ya lo creo. Me voy con el dragón. Pero esta vez, hermano de Lamp, vas a ser calcinado. Y yo no sé quién vendrá a reemplazarte, hermano de Lamp. Pero alguien, alguien tiene que venir, compita. Eso sí te lo voy a decir, ¿ah? Alguien tiene que venir. ¡Ulala! Ya no sé el pollito. Miren, ya no sé el pollito. Vamos a hablar con el pollito llito. A ver, el polluelo llelo. Me lo llevé. Conseguiste apoyo. Ok. Oh, es a los Zelda. ¡Qué genial! Ya no lo quiero matar al pollo. No, me voy a ir con el pollo a volar. Al infinito y más allá, mis maguelos y maguelas. Al infinito y más allá. En el techo hay gente, pero no nos importa. Porque yo y mi pollo, grandes aventuras. ¿O será que el pollo siempre está...? Miren, es un bebé. Es como un niñito ahora, ¿no? O era así siempre el vendedor. De repente ahora el pollo va a estar siempre ahí para ayudarnos a volar, ¿ah? Eso estaría bastante bueno. Acá no podemos llegar. Acá tampoco. Ya que tenemos cosas, tendríamos que venir súper ligeritos, ¿no? Para que no nos vayamos al Demon. A ver. Ya, ok. Y es esta cosa de acá que nos pide algo, ¿no? Esta puerta misteriosa aún no sabemos qué. De repente es para el True Ending, ¿no? Para el final verdadero. Podría ser, ok. Voy a hacer que me calcine con mi hermano Pollito. Ese era el plan, Pollito. Me vas a disculpar. Prepárate para morir, Pollito. El fin está cerca. Eso sí te lo voy a decir, Don Poyal, ¿ah? Eso sí te lo voy a decir, hermano Poyesco. Vamos a morir, tú y yo. Oh, por Dios. Está medio complicado llegar hasta ahí con tan poco salto, pero... ¡Hup! Oh, por Dios. Confío en el Pollal. Tranquilos. Oh, la, la. Podemos escalar por acá. Aunque ya hemos venido por acá, ¿no? Sí, acá nos dan el amuleto. Ya, no pasa nada. No queremos el amuleto en estos momentos. Queremos morir a manos del dragón. Vamos, Pollito. Hermoso. Nos lanzamos por acá. Ustedes ya conocen esta ruta, así que nos vamos rapidito. Lo que estoy pensando de repente... Ah, no. No te puedes proteger tampoco con las... Miren, ahí está. No te puedes proteger, no creo, con el escudo de las garras del dragón. No, miren, puedo ir por la derecha también. ¡Ula, la! Ok, antes de ir por ahí, vamos a cruzar. A ver qué pasa. Ok, ahora sí nos va a calcinar, ¿ah? ¡Oh, por Dios! Hay que tener mucho valor para plantarse indefenso en frente de un dragón. No fue la decisión más brillante en la carrera de hermano de Lamp. Pero probablemente sí la última que tomaría, ya lo creo. ¡Drakarish! Referencia de Game of Thrones. ¡Drakarish, ok! Otro final con el dragón. A cuatro meses más tarde. Parece que sobrevivió el hermano de Lamp. Parece que supervivió, ¿ah? Las cicatrices de quemaduras por todo el cuerpo de Lamp le dieron un aspecto más aventurero. ¡Ula, la! Hermoso. Vamos. ¡Bravo! Ya, lo siguiente que voy a hacer, ¿saben qué es? Vamos a recolectar un montón de cosas y vamos a llevarlas a la montaña, ¿se acuerdan? Donde tenías que sacrificar tus objetos. Voy a sacrificar mis objetos. Miren, ahí está el pollito, allí, tu hermoso. Voy a agarrar un montón de cositas y el objetivo es sacrificarlas, ¿ok? Para llegar a la barra de seis que tenemos que sacrificar y a ver si pasa algo distinto, ¿eh? Sería bueno eso, ¿ah? Amuleto de lava. Y vamos a seguir agarrando ítems. Claro que yes. No sé si el pollito cuenta como un ítem, pero de todas maneras me lo llevo, ¿ah? Me lo llevo. Yo me imagino que sí cuenta como un ítem el pollal, ¿ah? Ya me estoy volviendo bastante pesado, eso sí. No sé si vaya a alcanzar el lugar que necesitamos, ¿eh? Nos llevamos la shovel. Perfecto, tenemos la pala. Ya tenemos cuatro cosas, ya ni puedo saltar, ¿ah? Ya no puedo agarrar nada más. Por lo menos no ahorita. Oh, por Dios. ¿Lo lograré? Me pregunto yo. ¿Llegaré a la meta? ¿Lo conseguiré? Pregunta seria, ¿eh? La que yo hago en estos momentos. Hola, pezuñuelos. Ya no puedo agarrar el escudo, por ejemplo. Ok, bajamos el puente. Ya. Vamos a llegar. Oh, por Dios. Vamos a llegar hasta donde hay que llegar. ¡Vamos! ¡Ripapum! Oh, por Dios, ¿qué pasó ahí? Ah, son los cadáveres de los pezuñines. Uh, ya no puedo llegar, ¿ah? Ah. Bueno, podría llegar si es que agarro esto. Y me voy usando el hookshot, el gancho. Ok, oh. Oh, por Dios. Con todo ese equipo, Lamp estaba preparado para cualquier desafío. Bueno. Lo estaba hasta que sus piernas hicieron crack por la enorme cantidad de peso. Sus últimas palabras fueron... No me arrepiento de nada. ¡Maldito avaricioso! Ok. Bueno, era otro final. Ya me las olía que había un final por... Por agarrar la... Todo... O sea, demasiadas cosas. Y caer bajo el peso de las cosas. Ya me las olía yo, ¿ah? Tres meses de cuidados médicos pagados con los ítems que vendió. Lamp estaba una vez más listo para la aventura. Ok. Oh, por Dios. Mírenlo. Es un abuelito, Lamp. Oh, por Dios. Sí, ¿no? Sí, este es su bastoncito, Lamp. Creo que, bueno, es... Es hermano de Lamp, se supone, ¿no? ¿Por qué nos hemos vuelto a hacer Lamp otra vez? Bueno, no entiendo. Lo que sí entiendo es que ahora quiero llevar todo a sacrificarlo a la... A la... A la... A la derecha, ¿ya? Vamos a llevar a sacrificar las cositas. También me puedo meter debajo del puente, ¿se han dado cuenta? Podríamos meternos... Si somos lo suficientemente rápidos, podríamos meternos debajo del puente Berto, ¿ah? Yo estoy seguro que ahí hay otro final, pezuñuelos. Lo vamos a intentar. Pero primero, vamos a llevar a este abuelito de Lamp a su muerte. A una muerte segura. Qué pena, oigan. Qué pena, oigan, pero es lo que va a ocurrir. Qué bonito. Bombas. Bombas para Lamp. Ok, ¿y dónde era que dejaba las cosas? Creo que era por acá, ¿no? Creo que era por acá. Ya no me acuerdo, oigan. Ok, ok. Yo no puedo agarrar ni un ítem más. Si yo agarro un ítem más, GG Well Play, ¿ah? Adiós. Pero creo que era por acá. Si no me equivoco, ¿ah? A ver. Acá. Qué bonito, sí. Ponte en el altar, ok. Ya. Vamos a dejar las cositas. Puedo regresar por el pollito. Y tenemos más cositas, ¿ah? El pollito, Gito. Podemos volver, ¿ah? Podemos traer más cositas. Tranquilidad. Tranquilidad y calma. Let's go. No me voy a meter al cañón. Que me lleva a dónde? Al dragón, supuestamente, ¿no? Tierras de cultivo, ok. Volvemos, ¿ah? Ya. Muy bien. Ya saben qué vamos a hacer. Vamos a traer dos objetos más. ¿Qué van a ser? Podría ser el amuleto de lava, por ejemplo. Y podría ser el polluelo, ¿no? Con eso ya estamos, ¿ah? Vamos a ver. Ok, el polluelo. Polluelo a mí. Conseguiste apoyo. Muy bien. Grande apoyo. Un ítem más. El amuleto de lava. Let's go. Conseguimos el amuleto de lava. Ya, con esto, creo que ya podemos, podemos dejar. Podría llevar la shovel también, la palita. Pero la voy a guardar por si acaso, ¿ya? Por si acaso no pueda saltar lo suficiente cuando llegue al otro lado. Vamos a dejar estos apestosos y veremos qué ocurre, oigan. Si se agarra uno más, ya no iba a poder saltar. Uy, creo que ya no voy a poder igual, ¿ah? Oh, por Dios, no llego. No voy a poder, mis maguitos y maguitas. No pensé bien las cosas, ¿eh? No pensé bien las cosas. Ay, ay, ay. ¿Y ahora? ¿Qué va a hacer de mí? Ni siquiera puedo poner la bomba acá porque ya no la tengo. Ok. Bueno, vendré por acá con el Poyambi. Creo que GG para mí, ¿ah? No hay nada que hacer. Interior del pozo. Bueno. Se intentó. Vamos a buscar aventuras a otro lado. Entonces. A otro lado, pesuñuelos. Ni siquiera puedo subir acá. Creo que me he sofloqueado. Creo que me he sofloqueado porque ya no puedo escapar tampoco, miren. No puedo salir de aquí. Reiniciar. Salir, supongo. Ok. Eh, metí toda la pativilca, ¿eh? Es lo más... En lo más hondo. Pista. Déjate llevar por la corriente. Deberíamos hacer eso, ¿no? Ya, vamos a intentarlo... Intentarlo de nuevo. Daña... Ah, miren, puedes elegir. Dark Mage, ¿en serio? ¿El Dark Mage de Final Fantasy VII de verdad? Lo quiero. Lo quiero usar. ¿Cómo lo uso? Oh, por Dios. Podemos cambiarnos el skin. Oh, por Dios. Qué bonito. Oh, por Dios. Qué bonito. Tres meses. Cuidados médicos. Ok, ya. Esto ya lo vimos. Miren mi Sprite. Qué maravilla. Oigan. Qué bonito. Oigan que... Es un loco este Black Mage. Pero es hermoso también, ¿eh? Hermoso y maravilloso. Voy a tratar de meterme debajo del puente. Ok. Me metí debajo del puente, ¿ah? Es lo que les decía. Subterráneo. A ver. ¿Qué podremos encontrar por aquí? Uh, la, la. Ay, no alcancé a leer. Herías, aquí guardamos la comida, ¿sabéis? La guardia, dice. Por favor, dejad de usar el granero para guardar, dice. Dejad de usar el granero para ser guard. Ok, acá guardan las cosas. La comida, supuestamente. Oh, ok. Después de que toda la comida del pueblo fuera destrozada, sus habitantes murieron de hambre. Pero por otra parte... Oh, por Dios. Lamp encontró un sombrero súper chulo dentro de uno de los jarrones. Daño colateral. ¿Me pondrán el sombrero? ¿El sombrero súper chulo dentro de los jarrones? Me gustaría verlo, ¿ah? ¿O es el sombrero de Link nomás? El clásico de Lamp. Un Demon Lamp, eso sí, hay que decirlo. Lamp se despertó con una sonrisa inquietante y su sombrero favorito al lado de la cama. Hora de buscar nuevas aventuras. Ok. Yo creo que debajo de ese puente siguen habiendo misterios que resolver, ¿ah? Así que vamos para allá. ¡Oigan! A ver, nuevamente bajamos. ¡Off! Ya está. A ver, más secretos. Allá a la derecha, de hecho, hay algo, ¿ah? Si entras por la derechita puedes encontrar algo. A ver, vamos por acá. ¡Ulala! Ok. Este es el lago de pirañas donde ya hemos muerto alguna vez. Podríamos escalar por acá de repente, ¿no? Ajá. Interesante. Ok. ¡Oh! Podríamos escalar por acá. De repente, ¿no? No, no hay nada. Hay un techo nomás. O sea, puedo cruzar aquí, pero... Ok. Y ahora hay un tesoro acá. A ver, ¿qué es? ¡Oh! Conseguiste la caña de pescar. ¡Oh! Podríamos pescar pirañas, ¿eh? A ver, es el lago del pescador. ¡Oh! Ok, me voy a pescar. Después de coger esa caña, Lamp no pudo resistir el impulso de ir a pescar. Los minutos se convirtieron en horas. Las horas en años y los años en una princesa muerta que nunca fue rescatada. Aficiones. ¡Qué demonios! Final 9 de 12. ¡Ok! ¿Cuántos finales vamos ya? Ese mismo día. Ese mismo día. Después de años. ¿Será? A ver. Lamp solía recordar los días de pesca con su padre cada vez que cenaba pirañas. Pero no solo de pirañas vive el hombre. Así que a buscar nuevas aventuras. Me han cambiado el sombrero, ¿ah? ¿Será ese el sombrero que encontramos debajo del otro lugar? No lo sé. Podría ser. Lo que vamos a hacer ahora, Pesuñines. Mis Pesuñines y Pesuñuelinas es ir por la Shovel y podríamos cavar hasta lo más profundo de las cavernas de lava. Acuérdense que si cavamos vamos a eventualmente llegar a ese lugar que pareciera esconde algo, ¿eh? Vamos a ver. Seguimos bajando por acá. Ya conocemos el camino. Por acá. Seguimos bajando. No sé si hemos venido por acá. A ver. Vamos a seguir bajando por aquí. Ok. Oh, hemos salido del otro lado. Los cadáveres. ¿Qué dice? Dice, te ocurre cavar aquí. No digas que no te lo advertimos. Lo haré, pues, porque estoy loco. Lo haré. Es cavar hacia abajo a lo Minecraft, ¿eh? Eso no va a terminar bien, mis maguitos y maguitas. Eso no va a terminar bien. Sigue excavando, dice. Ok. Un poquito más. Maravillosos pixeles. Oh, por Dios. Otro final. Lamp cerró sus ojos y recordó aquel traicionero letrero mientras caía en aquel pozo sin fondo. Irónicamente, como no tenía fondo, de lo que murió fue de hambre. Tiene sentido. Fiebre del oro. Final 10 de 10. Ok. Otro finalito. Ya tenemos 22 finales de 100. Ojito con eso. Hemos avanzado bastante, diría yo. Faltan muchos más, pero hemos hecho algo. Las pesadillas de caídas infinitas eran bastante comunes en la familia de Lamp. Lamp se despertó al oír a un guardia fuera de su casa. ¿Qué guardia? ¿Va a ser una nueva aventura? No veo a ningún guardia, ¿eh? Fuera de mi casa. No veo. Me engañaron. Ok. Vamos a ver si es que... Voy a traer la pala y voy a tratar de cavar ahí, ¿eh? Ya me tiene loco ese huequito del castillo. O mejor dicho, esa rajadurita en el suelo del castillo. Loco me tiene. Vamos a ver qué onda con ello, ¿eh? Aunque de repente solo me llevo al pollo también, ¿no? Digo el pollo porque el Poyauri nos puede ayudar a llegar a la princesa, supongo yo, ¿no? Ya que podemos... Tenemos un saltito con... Con planeadita. Que nos puede servir bastante bien para explorar la... La guarida del villano. Pero a ver. Voy a confiar llevando tres objetos, ¿ok? No más. Tres objetos para poder saltear... Saltar más o menos. Ya estamos bien pesaditos. Pero confío, ¿ah? Confío en que lo lograremos. Vamos a acabar igual en la... En la guarida del rey. Vamos a ver qué ocurre, oigan. A ver, reycito. Voy a acabar aquí, ¿ah? No puedo. Verdad, ya lo había intentado, ¿no? Será con las bombas, supongo. Debe ser con las bombuelas, ¿ah? A ver, bajamos el puente. Me estoy yendo a buscar a la princesa, amiguitos. Me estoy yendo a buscar a la principesa. A la principesa. A la principesa. ¿Puedo subir? No, no puedo. Necesito sí o sí el... Esta cosa. Sí o sí la voy a... La voy a necesitar, ¿ah? El gancho. El ganchauri. Mejor conocido como el ganchuelo. Ok. Ya no puedo agarrar ningún ítem. Lo cual es un problema. Porque necesitamos la bomba, creo, ¿ah? Me parece que voy a necesitar la bomba si es que quiero seguir avanzando. Sí, me voy a morir si es que agarro la bomba por el peso. Voy a tener que sacrificar a mi... A mi patito, oigan. Voy a tener que sacrificar a mi patuelo y la espada también, de pasadita, ¿ah? Yo no sé qué va a ser de mí, pesuñines. Este cañón, por si el dragón decide volver a atacar, no tenemos munición. Voy a entrar a meterme al cañón, ¿ya saben qué? Vamos a meternos al cañón. Debe ser otro final, seguramente. Ajá, efectivamente. ¡Bum! ¡Ok! ¡Oh, por Dios! El cañón explotó violentamente mandando a Lump contra una roca. Usar cañones como medio de transporte es una forma muy eficaz de desplazarse, pero no la más segura. Un 95% de probabilidades de éxito puede parecer mucho, pero a veces no es suficiente. Usa el transporte público, dice. Final número 17. Ok, otro finalito, ¿ah? Otro más para la colección. Dos años más tarde. Ok, se recuperó. Parece a Lump. De su destrelladita. Lump recibió una indemnización millonaria de la compañía de cañones, pero se lo gastó todo en médicos y operaciones de belleza. Recuerda, Lump. Esos cañones fallan el 5% de veces. ¡Oh, por Dios! Soy una princesa ahora. La princesa Lump. Ok, hermoso. ¿Qué demonios? A ver, vamos rapidito. Voy a traer la bomba para reventar eso, ¿ya? Esa es mi teoría. Mi teoría es que podemos reventar el suelito con una bomba ústica. Con una bombarda. Con una bombardela. Así que vamos a ver. Voy a agarrar igual el... Ah, ya no puedo entrar. Ah, no, sí puedo. Perfecto, vamos. Vamos, Lampi. Doña Lamp, debería decir ahora, ¿eh? Doña Lamp. Tenemos el gancho. Perfecto. Vamos, entonces, a lo bueno. Vamos a agarrar esa bombarda, ¿ah? Ya lo saben ustedes. Ya lo sé yo. Y volvemos. Vamos a volver a donde nuestro reycito. El reycito requiere que regresemos y nosotros, mis maguelos y maguelas, lo vamos a hacer. Pesuñines. Lo vamos a hacer. Tengo que planear bien lo del gancho, ¿ah? Dejar los objetos rápidamente sin gastar el gancho. Ahí está la bomba. Ok, si funcionaba en esa parte. Boom. Ok, es otro final. El reino real asfixiaba a todos los impuestos, no daba ningún servicio y era gestionado por psicópatas. La bomba de Lamp cambió todo eso. Ya era hora de que alguien hiciera algo al respecto en lugar de mirar. Vive la resistance. Ok. Final número 60. Ok. Cinco años más tarde, mis maguitos y maguitas. Cinco añotes más tarde, ¿ah? Una cosa de locos. El golpe de estado de Lamp estableció un sistema democrático en el que todos podían expresar sus opiniones a través del voto. En las primeras elecciones, el hombre más rico del pueblo fue votado y pronto todo volvió a como antes. Ok. Bueno, se intentó. Se intentó, Pesuñines. Se intentó. Vamos, no sé, ¿a dónde ir ahora? Mira, hay muchos, todavía muchos caminos. Miren, podemos bajar acá. Uh la la. Alcantarillas del reino. Oh. Hay una nueva pista. Uh la la. Qué bo, qué bo, qué bo, qué bonito. Vamos a seguir explorando estas alcantarillas, ¿eh? Vamos a salir por acá. Oh, y dan, dan a la, a las, a las cavernas Demon. Ok, pistas. Déjate coger por la corriente monadas moradas. ¿Qué clase de pista es monadas moradas? A ver. O sea, ¿qué onda con esa pista? Monadas moradas. ¿De qué me sirve eso, amiguito? Dame una pista, por favor, una pista un poco más, ¿no? Que me sirva un poquito más, hermano. Déjate llevar por la corriente. A ver, si me dejo llevar acá. Porque hay otra pista que dije, déjate llevar. Aunque creo que acá no hay ni corriente, ¿no? Vamos a seguir explorando por acá, ¿ya? Vamos a continuar explorando. Hola, amiguito. Oh, miren. Oh, 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 oh. ¿Y cómo llegamos hasta ahí? ¿Será que tengo que venir sin nada para agarrar ese tesoro? Puede ser, ¿ah? Podría ser. Ya, bueno, acá ya no hay nada que hacer. Me puedo ir hacia la izquierda en todo caso. Oigan, pero me ha llamado mucho la atención ese tesoro secreto en la casa del vendedor, ¿ah? Me ha, me ha, me ha emocionado, la verdad. Probablemente tengo que venir sin absolutamente nada. Acá igual, ¿no? Si vengo sin nada, podríamos saltar un poco más alto. Ya que me maten los minions y vamos a venir sin nada a la casa del pezuñín, ¿ya? Lo me esperaba. Ah, eso ya lo hicimos. Ya ese final ya lo hicimos. Después de aquel recuerdo. Ok, cuando haces un final que ya hiciste, simplemente es como un recuerdo, ¿no? Todos en el reino sabían que hablaban. Ok, vámonos de frente a robarle su tesoro máximo al amiguito. Ah, let's a go, let's a sí, let's a tú. Ok, vengo por tu tesoro, hermano. Soy súper ligerito. No llego tampoco. ¿What? Algo muy extraño está pasando ahí, que no puedo llegar ni siquiera siendo completamente ligero, ¿ah? Y acá tampoco, ¿no? Tenemos que encontrar alguna manera de ser incluso más ligeros, ¿ah? Más ligeros. Pero bueno, yo creo que lo vamos a dejar por aquí, mis maguitos y maguitas. Ha estado buena la aventura. Ya saben, si quieren que sigamos dándole a este jueguito, que si quieren que sigamos descubriendo todos los finales, lo único que hay que hacer es apoyar, pezuñuelos. Apoyen con sus pulgarcitos arriba, con sus comentarios. Y por supuesto que seguiremos dándole a este joyón. Por ahora mandamos los tres saluditos del video. El primer saludo para RecfulPro, que nos pide jugar a Doors. Ya lo he jugado, el Doors. Ahí está bastante bueno, la verdad. Les un saludo para Mogeco Determinado, que dice Bionicles Hero, para la Play 2. Y el último saludo para DFNew, que dice Pepe, ¿puedes jugar más Project Playtime? Porfis, claro que seguiremos un tranquilo. Crack, a todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo. Y nos estamos viendo más y más, los quiero mucho. Cuídense, hasta la próxima. Chaucito.